¡Ay, rico! ¡Ay! ¡Beso, beso! ¡Ay, da un pico! ¿No le vas a dar? ¡Qué miedo! ¡Coméselo! ¡Ay, salió! ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos un poco de lo que pasó en esta ocasión, en esta fiesta. Y es que estuvo muy, muy buena. Aquí podemos ver como todavía están los famosos comiendo. Además de que el día de hoy fueron a gritar los fans a Gooty. Fue una gran sorpresa ya que incluso le llevaron fuegos artificiales. Estuvieron ahí quemando unos cohetes. A ver, es la casa única y exclusivamente para Gooty. Y pues todavía siguen comiendo en esta fiesta galáctica. Ahí podemos ver a todos brindando. Por un momento, este Clovis ya se había cansado un poco de los gritos de los fans de Gooty. Ya que estaban gritando y gritando como una hora, si no es que un poco más. Y pues aquí continuamos en esta fiesta. Ahí vemos a este Clovis y a Bebesita. Que fueron a la fuente de chocolate. Y pues todos comenzaron ya después a bailar. Aquí siguen escuchando la música. Están terminando de comer. Por ahí están comiendo sus postres. Todo muy tranquilo. Como podemos ver, sobró comida. Ahora sí se organizaron mejor que la vez pasada. Como sabemos, en la fiesta pasada es de que todos estaban hasta casi casi aventando por la comida. Y de hecho hasta se quejaron, como vimos después en la gala. Diciendo los del cuarto fuego y los del cuarto agua. Que Maripilli se había acabado la comida. Y que incluso se había llevado el pastel. Que se había llevado el pastel. Y obviamente eso no les pareció nada agradable a los del cuarto. Porque Guti para empezar ni siquiera alcanzó ni comida ni pastel. Entonces allí estuvo el detalle. Y pues los fans seguían gritándole a Guti. Él le daba las gracias a cada rato. Ya fueron a guardar algunos su parte de la comida. Ahí vemos a Lupillo Rivera con su traje de ovni. Y pues bueno, esto es lo que continuó después de la fiesta. Y algo que pasó justamente antes de esto. Es que Clovis entró al cuarto de Bebesita, al cuarto fuego. Para llevarse a la muñeca voodoo de Maripilli. Y entonces como venganza Bebesita fue al cuarto tierra. Y se llevó a Petunia la gallina. Entonces ya hubo ahí cierta rivalidad. Se raptaron cada quien a sus muñecos. Aquí ya están bailando todos. Ya terminaron de comer. Ya están bajando la comida. Bailando. Ahí vemos a Lupillo Rivera con su traje de ovni. Y pues todo muy cool aquí. Muy tranquilo. Hasta que comenzaron a decir acerca de la gallina de Petunia. Que la querían de vuelta. Entonces llegaron a un pacto. Le dijo Clovis en la de. Tú traeme a mi gallina Petunia. Y yo te doy a tu muñeca de Maripilli. Entonces justamente fue Bebesita por la gallina. Por Petunia. Para que ya le dieran su muñeca. Ahí tenía la muñeca este Rome en la mano. Y pues ya la quería de vuelta Bebesita. Ahí vemos como va con la gallina. Ahí va para la pista de baile. Para que le dieran su muñeca. Ahí vemos como dicen que dando, dando. Y pues ya le dieron su gallina al cuarto tierra. Y le dieron la muñeca de calcetas mugrosas a Bebesita. Ahí tenemos ya a la gallina Petunia. Como está ahí con los chicos ya de cuarto tierra. Y pues se comenzaron a tomar fotos. Dijo Alfredo vamos a tomarnos una foto como si en verdad nos quisiéramos. Como si en verdad fuéramos amigos. Ahí vemos como está bailando Clovis. Está bailando Rome con la gallina. Y todos en general se pusieron a bailar aquí en la fiesta. Ahí lo podemos ver. Ahí está este Lupillo Rivera también bailando con todo mundo. Tomando fotos. Ahí está. Se ve muy apagatoso el disfraz de Lupillo Rivera. Ahí vemos como se toman fotos en el cuarto tierra con Petunia. Y enseguida fue a guardarla ya a su cuarto. La puso con su esposo. Este se me olvidó el nombre del gallo que hizo Clovis. Pero bueno aquí continuaron tomándose fotos. Estuvo muy entretenida la fiesta. Bailaron demasiado. Pusieron canciones de Lupillo Rivera. Estuvo cantando un rato. Pusieron canciones de La Melaza. También estuvo ahí cantando y bailando. Entonces estuvo todo muy muy interesante. Hasta aquí que llevamos lo de las fotos. Pero después llegó el momento de los retos. Como sabemos la semana pasada hicieron una especie de espejo. Los del cuarto. Bueno Clovis y Cristina. Cristina ve. Mami. Pero quítale el palo. En el after party. Con calma. La semana pasada hicieron el famoso espejo. Este. Cristina y Clovis. Y del otro lado estaba Ariadna y Romé. Pues ahora hicieron algo similar. Pero fue Maripilli. Y este. Romé. Y del otro lado Clovis y Cristina. Pero no fue lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí Maripilli sí besó a Romé. Ahora tú Cristin. No está ya muy pelado. Tú tú. Vamos. Tú. Cristin lo vamos. Ahí vemos como Clovis quiere besar a Cristina. Pero antes besó Maripilli a Romé. Ahí tenemos justamente ese beso que le dio a este Romé. Y después le dijeron a Clovis que le tocaba con Cristina. Cristina más de la fuerza que de gana. Pero pues lo hizo. Y ni siquiera fue un beso. Solamente le pasó el bombón con chocolate. Dale Cristina. Dame que está aquí. Pero. ¿Es de agarrarlo tú? Dale. ¿Pero qué tengo que agarrar al más pelo? Y pues ahí vemos como agarra ese bombón. Y ya. O sea ni siquiera fue un beso. ¡Muja! ¡Ay no! Y pues ya sigue siendo rechazado Clovis en esta. En esta fiesta por parte de Cristina. Como les digo. Estuvo muy interesante porque pusieron canciones de Lupillo. Pusieron una canción hasta de Jenny Rivera. Cortaron las cámaras porque obviamente Lupillo lloró. También pusieron canciones de la melaza. Las estaban ahí bailando. Y pues estuvo en general muy muy divertida esa situación. De ahí pues las típicas canciones de siempre. Las de fiesta. Las batucadas. Pero bueno déjame saber en los comentarios. ¿Qué te pareció esta fiesta? Galáctica. Sin más no olvides suscribirte al canal. Dejar tu like en este video. Y compartirlo con todos tus amigos. ¡Vamos! Luis. ¡Vamos! 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 Gracias.